Cumbia Benavides, Tabena Hola amigos de nuestras redes sociales, nosotros somos Cumbia Benavides, Tabena Ya están subiendo sus videos, recuerden que estamos buscando a la Bella Mexicana Ahora les vamos a dar unos tips de como pueden hacer su video de nuestro videoclip Bella Paso 1, alguien las tiene que grabar Paso 2, hacer la coreografía de Nicole Cuando ya sea la coreografía, obviamente compartirlo en las redes sociales, ese es el paso número 3 ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Es muy sencillo, estamos como Cumbia Benavides en Facebook, Twitter e Instagram Y en nuestro canal de Youtube y obviamente en nuestra página oficial Las seleccionadas nos van a acompañar a un evento que tenemos súper especial este 27 de julio en el Cuevón Pericuapa ¡Bella! Mi linda, divina, que cuando cocina yo no dejo nada Ella es bella, sin duda alguna Ella, mi gordis gordis Ella, auténtica Como ella es solo una y no la cambio por nada ¡Ay, por nada!